...is taking place in the presence of the new president of Guatemala, señor Bernardo Arevalo de León. High representative Jose Borrell will sign on behalf of the European Union and Minister of Foreign Affairs of Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, will sign on behalf of Guatemala. La firma tiene lugar en presencia de nuevo presidente de Guatemala, señor Bernardo Arevalo de León, y el alto representante Jose Borrell va a firmar el memorando en nombre de la Unión Europea y el ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, firmará por parte de Guatemala. Podemos proceder. We can proceed. And after the signature, I will invite the high representative and the minister to say a few words about the importance of this document for our relations and cooperation between the European Union and Guatemala. Y ahora, después de la firma, invito al alto representante y al ministro también a explicar la importancia de este documento para nuestras relaciones. Gracias. 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 mi visita a Guatemala ya pude anunciar también con gran satisfacción que la Unión Europea invertiría 50 millones de euros en el departamento de Petén, que tuve el placer de visitar, y donde, por cierto, volveré tan pronto como las circunstancias me lo permitan, porque quedé subyugado por la riqueza de sus paisajes y la acogida de sus gentes, y por su inmenso patrimonio arquitectónico e histórico. Tienen ustedes un potencial de desarrollo turístico increíble, tanto para visitar su naturaleza, pude observar cómo sus ciudadanos la protegen, la usan, pero la protegen, como por lo que la historia ha depositado en sus tierras en forma de piedras milenarias, que estaban ya antes de que llegásemos los occidentales, y que forman parte de una historia más antigua todavía, que no conocemos suficientemente bien. Pero créanme que perderse de noche por los vericuetos de las ruinas de Tiltal, o ver amanecer sobre sus lagos, es un privilegio que espero poder disfrutar de nuevo pronto. Con estos recursos vamos a aplicar nuestra agenda europea, lo que hoy llamamos Global Gateway, algo difícil de traducir al castellano, es una denominación más bien anglosajona, pero que se entiende y hemos de esforzarnos en que se entienda lo que queremos decir. Es una puerta abierta al futuro y a la cooperación entre nosotros. Durante la transición verde, el período de 24-30, trabajaremos con la gente del departamento del Petén a ayudarles en su, como he dicho, mantenimiento de la naturaleza y enseñar al mundo cómo se puede vivir del bosque sin acabar con el bosque. Me quedé muy impresionado, presidente. Ustedes tienen cosas que nosotros no tenemos, como el carnet de identidad de cada uno de los árboles de la selva, con sus coordenadas, precisamente detalladas, su edad, su estado y la revisión permanente con los servicios de vigilancia forestal, hacen para verificar que esos árboles siguen allí y no son objeto de tal abusiva. Vi también a sus bomberos voluntarios, porque hay que cuidar el bosque desde todo punto de vista. Creo que nosotros tenemos mucho que aprender de cómo ustedes lo hacen. Como seguimiento de mi visita, ya les avanzo que los servicios de la Comisión Europea viajarán a Guatemala en marzo para seguir avanzando en este marco del Global Gateway. Señor presidente, señor ministro, me he alargado un poco porque quería decirles que esta mañana he empezado mi jornada de trabajo de una forma más placentera que de costumbre, con amigos, para hablar de proyectos de futuro, para reforzar lazos, profundizar en la asociación, en todos los niveles, con ustedes y con la región. Espero verle pronto, quizá, en la cumbre de CELAC. Y en todo caso, esta casa está abierta para Guatemala y para usted, las 24 horas del día, todos los días a la semana. Muchas gracias. Buenos días. Excelentísimo señor Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Excelentísimo señor Bernardo Arevalo de León, presidente constitucional de la República de Guatemala. Estimado señor Brian Glynn, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, distinguidos funcionarios de la Unión Europea. Primero que nada, agradecer su presencia en ese día excepcional que usted mencionó, señor alto representante, ese 14 de enero histórico para los guatemaltecos y creo también para la comunidad internacional. Su presencia como testigo de lo que estaba sucediendo ese día y de lo que había sucedido en los meses anteriores fue fundamental. El papel de la misión de observación también, así que estamos muy muy agradecidos por ellos. Es un honor para mí compartir este espacio con ustedes y celebrar este momento tan significativo en la relación entre la Unión Europea y Guatemala con la suscripción del memorándum de entendimiento por medio del cual se establece un mecanismo de consultas bilaterales como resultado de un diálogo constructivo y de una colaboración fructífera entre ambas partes. El mecanismo hoy acordado permitirá fortalecer nuestra relación bilateral dado que sistematiza el diálogo entre Guatemala y la Unión Europea. Constituye también una plataforma muy importante para desarrollar una agenda concreta de largo plazo basada en valores compartidos tales como la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la estabilidad a nivel global. Nuestra agenda bilateral abarca una gran diversidad de temas que van desde el comercio y la inversión hasta la cooperación para el desarrollo, la promoción de los derechos humanos, la cultura y la educación. Con base en lo anterior, percibimos grandes oportunidades de trabajo en conjunto con la Unión Europea para continuar estrechando nuestros lazos en áreas como los proyectos para el desarrollo bajo la iniciativa Global Gateway y la continuidad de los ya existentes, la agenda de seguridad enmarcada en el programa, el pacto y la adhesión de Guatemala al Consejo Latinoamericano de Seguridad Classic, que lo haremos en los próximos días, el fortalecimiento del diálogo bilateral en el marco de la Alianza Digital Unión Europea, América Latina y el Caribe, suscrita el año pasado, la identificación de vías para incrementar y asegurar la fluidez de nuestro comercio hacia la Unión Europea. La firma de este mecanismo marca un hito importante en nuestra relación y refuerza nuestro compromiso, nuestro partenariado con la Unión Europea. En ese sentido, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todos los involucrados en la negociación y la suscripción de este acuerdo. Su dedicación y compromiso son testimonio de la determinación de ambas partes para fortalecer nuestra asociación y promover el bienestar de nuestros pueblos. Esperamos muy pronto llevar a cabo la primera reunión de alto nivel del mecanismo de consultas bilaterales y desde allá son bienvenidos a Guatemala para su realización. Asimismo, esperamos una nueva y pronta visita del alto representante a nuestro país. Tiene invitación abierta, señor Borrell. Muchas gracias.